Si la noticia esta es una pendejada, entonces significa que por eso no hay comentarios en este portal. Los directores Bilad Fala y Adil El Harbi intentaron guardar ilegalmente imágenes de la película cancelada de Bad Gear solo para descubrir que todo había sido eliminado. Parece que no habrá un Snyder Cut o que sea un Fala El Harbi Cut de Bad Gear, ya que todo el metraje ha sido eliminado. Incluso las escenas con Michael Keaton, esa vaina la borraron. Le hice ahora así, le prendieron fuego. ¿Saben qué es lo más complicado del asunto? Que esta es la hora de la vida en que yo no sé qué está pensando Dead Beasts Lab, el dueño de Warner Discovery. Ellos son los dueños de toda esta cosa cinematográfica, pero parece ser que no son dueños de los cómics. Siguen haciendo unas locuras en los cómics como ya les he presentado a ustedes aquí. El codirector Bilad Fala reveló esto en una entrevista en el medio francés e-script que tuvo que ser traducido y el crédito es para The Direct por la transcripción. Fala compartió que todo se había ido cuando ingresó al servidor con su teléfono inteligente. No, no tenemos nada. Adil me llamó y me dijo, adelante, dispara todo en tu teléfono. Dijo, fui al servidor, todo se había ido, estábamos como, what the heck. Ni siquiera mantuvimos las escenas con Batman en ellas, agregó Fala. Según un informe anterior, para empezar, no había mucho con Batman. Sin embargo, el dúo puede haber estado siguiendo el ejemplo de Zack Snyder, quien tenía todo el metraje sin terminar para su versión de Justin Leak en una computadora portátil. En el metraje, a ver, perdón, ese metraje y la computadora portátil pueden haber sido propiedad de Wagner Bros. Y el director de Man of Steel puede haberse fugado con todo, pero su corte finalmente se completó y se lanzó. Esto parece ser refiriéndose a lo de Zack Snyder, que completó las cosas y todo fue un exitazo, pero ya quieren hacer ver que no, que todo ha sido un vil y asqueroso montaje, como vamos a ver en una siguiente noticia. ¿Dónde estará? Aquí. Que son un montón de bots, claro. Muy bien. Regreso aquí. Dice. Cualesquiera que sean las circunstancias y las excepciones en ese momento, Bilad Fala y Abdel Helarbi no están en el mismo barco debido a la cancelación de su película como deducción de impuestos. Wagner Bros. nos dijo que la cancelación fue un cambio estratégico, un cambio en la administración para que pudiera ahorrar algo de dinero, explicaron. Tomar la película y tirar de la imagen como lo hizo el CEO de Wagner Bros. Discovery, Dead Vistaz Lab, viene con condiciones. Uno, es que Bad Gear no se puede monetizar. Y otro, es que nunca se puede exhibir públicamente. Por lo tanto, el estudio tomó medidas preventivas contra cualquier intento de guardar las imágenes en bruto. Insisto, no tengo ni idea de lo que está pensando el Dead Vistaz Lab. No tengo ni idea. De todas formas, están acabando con las cosas que no va a llamar la atención de la gente a nivel cinematográfico, pero me pregunto, ¿qué pasa con los cómics? Se llevaron a cabo proyecciones fúnebres para el elenco y el equipo de lo que el Arbi y Falan había filmado juntos, pero la película no estaba terminada de ninguna manera, tampoco el trabajo de efectos visuales. O sea, que todo era una pre-alpha. Estábamos justo en medio de la edición, había mucho trabajo por hacer, así que no era como si la película estuviera terminada, dijo Falan. Cuando se canceló la producción, los dos tenían emociones encontradas. En su mayoría estaban conmozonados y listos para romper cosas, llorar, incluso reír. Sin embargo, fueron conmovidos y aliviados por el apoyo de los fanáticos y otros de la industria. En la industria les mostraron, pero al ver todo ese apoyo en internet como la cloaca, el internet. Vaya alegría, dijo Falan, e incluso grandes directores como Edgar Wright y James Gunn nos enviaron mensajes de apoyo. Fue muy reconfortante. ¡Oh, no puede ser! Se encontraron bien en el canal de Bebedores Críticos, así que ten mi respeto por eso, pero eran como la mayoría de Hollywood. Se volverían woke solo para conseguir trabajo, ya que para ellos es su película más grande. Nadie necesita ver a Fat Gear. Ay, 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 qué cosas, ¿no?